Patinar sobre el agua es lo que ha logrado Héctor Truj, ganador del segundo concurso Start UPV del Campus d'Alcoy de la Universitat Politécnica de València con su proyecto Food Foil. Se trata de un nuevo concepto de deporte acuático, el cual pretende acercar la versatilidad de los patines en línea, pero en el agua, aportando la característica de las hidroalas al producto, para así provocar una sustentación en el usuario sobre el agua para evitar los repetidos impactos de las olas. Premiar iniciativas emprendedoras, ideas de negocio innovadoras y viables que ayuden a renovar los mercados y contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comunidad valenciana. Esta es la finalidad del concurso Start UPV organizado por el Instituto de Ideas de la Universitat Politécnica de València con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy y patrocinado por la Consellería de Economía Sostenible. El premio está dotado con 800 euros para el primer clasificado, 500 para el segundo, 300 para el tercero, 200 para el cuarto y 100 euros para los dos quintos galardonados. Nosotros lo que intentamos hacer es desde la promoción del emprendimiento, de dirlos que aparte de que están estudiando una carrera es importante ser emprendedor y lo estoy convencido, lo estoy convencido, emprendedor en los dos sentidos. La innovación pedagógica, el diseño, la fabricación y la comercialización de manos biónicas a bajo precio o la fabricación de maniquíes 100% biodegradables son la base de algunos de los proyectos presentados. Todos ellos tienen una formación de ingeniería y todos están adquiriendo la formación de marketing y de negocio que les faltaba a base de juntarse con otros o de ellos mismos ser capaces de aprenderla y eso es una maravilla también. Sin lugar a dudas, calidad y variedad han brillado en la segunda edición del concurso Start UPV del Campus de Alcoy.